Estamos cargando God Chaser aquí en Jueguito del Recuerdo Un juego por Steve and Bruce We chase you the fires Estamos esperando que cargue, bueno esa era la manera como cargada la disquetera 5200 creo que era el nombre de la disquetera Pero tenemos por aquí nuestro juego de Atari en disquetera guardado Bueno ya acaba de cargar Artwork Software Presenta a Frank Coens en God Chaser Ya, un juego que dice Fanda 1984 Puedes seleccionar uno o dos players Era de los poquitos juegos que tenían una musiquita al principio Como por ejemplo pueden ver la música que tiene este juego Ya, bueno es como... Era como agradable tener un juego con música Si no hayan juegos con música en esa época Entonces era bacán Ya pues vamos a jugar aquí God Chaser entonces En el Jueguito del Recuerdo y lo vamos a terminar para usted Porque este juego a diferencia de los demás tenía como su historia Tenía como su... Su técnica po Su... 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 Su aventura ¿Dónde es el joystick? Acá está Acá está el joystick po De Atari Ya... Buena Ya... Demole Me acuerdo cuando... Me lo prestó un amigo Vean Este mono Acaba de llegar a esa casa en Bruja Entonces lo que quiere hacer este compadre Quiere... Capturar un fantasma Es como un cazafantasma Entonces los movimientos que tiene, claro, son... Caminar hacia los costados y... Moviendo el joystick en diagonal... Saltada Ya... Entonces llegamos a la casa en Bruja Vean... Vamos a subir por acá También disparada Vean Vean El arma tenía apretado el botón Vean Y disparada Eso servía para cazar a los fantasmas Nos vamos a meter por la ventana, eh Aquí podíamos agarrar estas piedras Ahí salió un fantasma Aquí vamos a ir a buscar... La llave Vamos a bajar Vean Vean Vamos a bajar por acá Este es como uno de los primeros juegos de terror que habían de Atariu, wean Bueno, ahí me tocó ese wean Se asustó Apúrate Vamos Chucha, vamos nomás Aquí el único audio que tenía ahí era el sonido del salto del mono nomás Y cuando disparáis Bueno, ya tenemos la llave, vamos a ir... ¿A dónde tenemos que ir ahora? No me acuerdo A ver... Era acá Tampoco A ver, vámonos por arriba Total, ya tenemos la llave Allá arriba está abierto Vamos A lo rudo nomás Ya, aquí hay otra llave más Como un salón de tesoros la wean Ya... Ahí como que rebota Ahí como que rebota Vamos a esperar que ese fantasma muera Ya... Vamos a poner en la orillita Tenemos la llave y ahora... Pa' acá supongo, ¿no? Uh... Bien Ahí viene otro fantasma Murió De ahí... Salimos de acá Buena Buena Podemos cachar que abejo se abrió, wean Cantan las patas Este juego me recuerda, wean Cuando se llenaba la piscina, wean Con monitor en el patio Mientras tanto, wean Jugaba a esta wea, wean Ya... Ya, vamos a subir Fíjense el cuadro que te mira Un weón que te está mirando Puta Me quemé Ya... Miren, miren Ahí me voy a mirar Qué buen detalle Ya tenemos la llave Vamos a escapar de acá Chucha Pa' acá es Aquí llegamos al baño Ahí hay un jabón Ya... Hay otro juego que se llama Olis Folis Que era... Parece la continuación de este, wean Pero lo único que se ocupa Hay un mono muy parecido Y nos repalamos con el jabón Y vamos a ir a buscar la llave Sonido pesado Ya... Tenemos la llave Mucho cuidado De nuevo Creo que si te tocan tres veces por escena Te morí ¿Cómo bajo acá? Me dejaré caer Me dejaré caer Chucha el jabón Y acá... Ahí estamos Y acá... Chucha viene el fantamba Ahí murió, vamos Salimos del baño Eh... Puta, ¿y ahora pa' dónde, wean? Parece que... Agarramos la llave, pues sí, wean ¿Para dónde hay que ir ahora, wean? A ver... ¿Para acá no era? A ver... ¿Se me quedó un camino atrás? Ah, ah, ya está El pajarón me está devolviendo ¿Eso era entretenido este juego? Teníamos al menos... Tenía ahí un mapa, pues, wean Ahí está la llave Uh... Ahí parece que nos van a matar Puta, pero, wean Bueno, al menos agarramos la llave Mirá, vamos Mirá... Vamos a ir por abajo Vamos a ser más rudos todavía Otra llave más allá arriba Ahí quiero buscarla Tener cuidado con esa... Esa llama, wean Esperemos que bajen Otra, el fantasma de abajo Ahora Tweet Bueno, ahí se abrió allá abajo Era acuático el juego, wean El mono era como un pelado así Yo no lo voy a negar, wean Primera vez que veo la carátula en el juego O sea, del juego Al... 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 Al lado... Acá abajo, acá abajo mío Está la carátula del juego, wean Yo no la había visto nunca, wean Como era un... Un pirata... Un pirata de esos tiempos, wean Los juegos los compraba pirateados, wean Ya, allá arriba se abrió, fíjense Vamos... ¿Dónde está el cuadro, wean? ¿Dónde está el cuadro, wean? Con el ojo Tink Peligro El fantasma, wean Está abajo, wean Y ahora... Tú vas a partir, wean En una pantalla Que es como secreta Que te va a llevar al mundo secreto Fanda Presiona Fire Button Para continuar Bueno, Fanda Era la... La clave que te daban Que si tú partías ahí del juego Y escribís Fanda Partías ahí desde acá ¿Cachai? Ya va Ya, pues aquí estamos... Bajando, wean A las tinieblas, po, wean O... Al menos esa bola había que pegarse Que jeque, wean Estos pájaros Ahí Vamos Allá abajo no había que bajar ¿Por qué? O no sé si acá No había que bajar, wean A ver No, no No me acuerdo por dónde había que bajar, wean Porque acá yo sé que hay una trampa Bueno, bajemos acá y si nos morimos, filo Puta Oye, era acá la trampa, era en el otro Bueno, pero al menos vieron la trampa Entonces había que bajar por acá Claro, por algo está abierta la puerta abajo Ya, aquí nos vamos a esconder De estos pajaritos Up Ya, vamos a ser rajados por acá Tin Un Espectacular es lo gráfico de este juego, wean Puta Ah Rápido, vamos Puta que soy, wean Me tocaron tres veces Bueno Bueno Están quedando pocas vías, eh Chucha, wean Vamos a ver, vamos a perder Ahí viene unos fantasmas más encima Vamos a esperar acá entonces Está abrigido, está abrigido Nos toquen una vez más y nos vamos para el otro lado Vamos Ahí Perfecto Perfecto, wean Vamos Vamos De verdad, para donde, eh Ah, ahora hay que tirarse, wean Vamos Uff Vamos para acá Uh Como que se asusta el wean Ya, aquí estamos como en una En una destilería, no sé, wean En una bodega de copete, así Puta Puta No No Muere Tenemos que hacer durar la vida porque es la última que nos queda Esta y otra más Miren lo gráfico de la wean, wean Que wean Que wean Una llamita ahí Ya Vamos Ahora, ¿Para dónde? Para el otro lado Supongo que era para acá, vamos No, abajo era Se había abierto Ah, no, está bien acá Está bien, acá era Aquí los muertos se levantan de las tubumbas, wean From the hell, wean Esta mierda, wean Muere Vamos Hay que tener cuidado con los muertos, wean Agarramos la llave Matamos la mina No, no Vamos a alcanzar Res in peace Muere No Chucha, justo, wean Pero, ¿Cómo? Ahora hay que salir de acá, pues Mirá Oh, murió Tanto me tocaron y no me morí Qué heavy Puede que me maté solo Bueno, vamos Última vía, última vía Última vía, vamos Vamos, que se puede, como siempre Al borde, al borde Al borde Vamos Uy Pasa luego, wean Pasa luego, wean Vámonos Ahora hay que bajar, supongo, ¿no? No, por favor ¿Por qué, wean? Ahí está, vamos, 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 vamos Baja, rápido, baja, rápido Vamos, vamos, vamos Vamos Lo terminé, wean Felicitaciones Bueno, capturamos un fantasma Lo tenemos atrapado ahí Y se abrieron cuatro cofres Con mucho dinero, supuestamente Game over Bueno, eso fue God Chaser, wean Un juego, como pueden darse cuenta Con bonito gráfico Estaba bueno, wean A mí me gustaba, sí Buenos colores Buena música al principio Sí, era entretenido Bueno, espero les haya gustado Que hayamos recorrido El mundo del juego God Chaser, wean Un juego de Artwork Software Les dejo un saludo, entonces aquí el jueguito del recuerdo Y ya vamos a estar viendo Otros juegos más de Atari 800 y toda la cuestión Bueno, obviamente este juego se jugaba en Atari 800 XL En, ¿cómo se llama? En el 130QE Y en el 65 Y también habían versiones para Commodore No quiero dejar de mencionar el Commodore A pesar de que yo era más de Atari que Commodore Pero, claro, el Commodore también existía Ya pues, les dejo un gran saludo Y nos estamos viendo en otro episodio del jueguito del recuerdo Que estén bien